qué pasa champi soy jorge y si bienvenidos a un vídeo más para el canal y el día de hoy estoy aquí con pokemon go claro que sí por cierto por cierto mucho tiempo sin subir vídeos disculparme pero el día de hoy estoy aquí vale en un vídeo porque el primer vídeo pokemon go de mi canal vale a ver ya habrán visto en el título seguramente que es evolucionado a todos los pokemon que tengo antes de que se ilusionen no son todos todos vales sino todos los que tengo listos para evolucionar vale esto lo hago para subir de nivel rápido miren estoy a nivel 24 no es si se nota y bien enfocas enfocas no enfoca sería el 24 vale este y me falta poco para subir al 25 y está ahorita el evento de los legendarios o algo así que te da el doble de caramelos y el doble de experiencia ese doble más el doble del huevo suerte es un montón quería esperarme este vídeo hacerlo cuando tenga más pokemon para evolucionar pero prefiero hacerlo ahora vale porque si la experiencia que se va a ganar uno aquí es es eso sea es inmensa vamos a objetos vamos a ver huevos suerte vamos a a ver lo utilizamos y ahí está está hecho ahora vamos a evolucionar a todos los pokemon vamos a evolucionar los todos vamos a evolucionar los todos vamos a ver a ver voy a ponerlos de un modo porque dex porque dex aquí está aquí está a ver y visor transferir se transferimos a ver y sur puedes evolucionar y visor no no puedes lo siento charmander charmander si puede vamos evolucionamos y ya está está hecho papus madre mía charmeleón no carga y está charmeleón madre mía willy charmeleón ahí está por fin lo tengo en la pokédex ahí está ya está a ver cuál sigue war toro no no puede evolucionar catarpi catarpi creo que sí catarpi si catarpi si vale lo evolucionamos y vamos para la catarpi citó la idea es evolucionar a todos vale todos 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 los que tengo listos para evolucionar como dije quería esperarme a tener más pokemon para evolucionar para tener más experiencia más registros en la pokédex y tal pero es que o sea tenga que hacerlo ya el vídeo porque la experiencia ahorita está al doble o sea tenga que aprovechar ese punto ese bug es el evento vale aprovechar el bug como muchos lo llaman aprovecha el bug a ver with it tengo 60 y 60 lo que entonces podemos evolucionar a este kakuna no creo que no si vamos a evolucionar lo que sigue pero esperarme pero lo mismo lo mismo y no conviene ciento y tantos no no conviene mejor porque tenemos este vídeo evolucionamos a este vídeo evolucionas si evolucionó bien bien este vídeo va a ser bastante largo creo a ver les platico he estado bastante inactivo vale muchísimo muchísimo vale este es mi primer vídeo después de unos cuatro meses de inactividad es que he estado más enfocado en otras cosas vale en la escuela otras cosas a ver evolucionamos este a bedril que quiero un vidril más fuerte estoy más enfocado al hack rom estoy por entrada prepa me voy a mudar he cambiado de trabajo vale esa mi vida ha cambiado muchísimo en estos cuatro meses no necesitan exactamente cuatro meses vale lo mismo son más lo mismo es menos tiempo a ver qué más podemos evolucionar qué más uo me ha salido de mil uo me ha salido de mil madre mía willy transferir me ha salido de mil el vidril qué bueno a ver este que alguna se puede evolucionar se puede no no se puede darle que más a ver este pico este pico se puede evolucionar vale lo evolucionamos y que me salga un buen pilloto un buen pilloto un buen pico te pongo hola vamos qué tal acaba de salir el trabajo por si me ven algo sucio pues es básicamente por eso ahi esta pico todo y al final vamos a ver toda la experiencia que me va a dar o sea va a ser brutal en 500 un pilloto de 500 vamos a ver lo voy a evolucionar porque quiero un vídeo más fuerte que el que tengo que es de 800 el que tengo este este pico tiene que ser de mí tiene que ser de mí más de mil yo lo sé está aplicando un tan cubo no 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 es que es brutal me encanta pilloto o sea es un poco muy bonito de 900 porque monca acá refrimos y creo que puedo evolucionar a los otros pittis así que voy a hacerlo si puedo me da para evolucionar a todos los pittis eso está eso está bueno ahí está papis ahí está papis pillota pillota pues no sé si se verá bien vale en la cámara porque la cámara es poco delicada vale ya graba lo que lo que se le pega la gana vale hace lo que quieres también diga cámara entonces si se ve bien pues perfecto y si no puedes disculparme también disculparme por la manera en la que estoy grabando vale así no creo que está malo así graban muchos del pokemon go con su camerita y el móvil acá aparte pero lo que era grabar con la capturadora del móvil o sea la que graba la pantalla del móvil y solo se ve la pantalla con la que grabo class royal y así pues eso pero la memoria la memoria me está yendo bastante mal y no me deja así que es lo que hay vamos evoluciona pittis quiero toda la experiencia cita quiero toda la experiencia la quieres sí sí la quiero la quieres sí la quiero a ver vamos a ver el pilloto este me salió más fuerte te imaginas de 300 y vale me quedan dos piggis para evolucionar me quedan dos piggis y perfectamente me va a ajustar para evolucionar a estos dos piggis de hecho me van a asegurar como dos caramelos o más me van a asegurar unos seis caramelos en fin vamos viendo pokemon like platinum vale volveré volveré con like platinum vale después tengo unos videos ahí grabados desde hace cuatro meses precisamente más o menos entonces cuando ustedes los vean pues digo cosas que a lo mejor ahorita ya no tienen sentido porque ese video esos dos videos son de hace cuatro meses vale pero ya los videos que vean a partir de ese de esos pues ya ya van a estar bien actualizados por así decirlo así que pues eso no sé cuantos voy a subir eso sí a ver ratatas que tengo un montonazo de ratatas pues los voy a evolucionar todos vámonos bueno tampoco tengo tantos ratatas pero los capturé básicamente por hacer la evolución y ya está y llevarme la experiencia me están picando los zancudos es temporada de zancudos acá en México y madre mía tengo como unos cuatro aquí vuelándome alrededor y no me dejan en paz los mendigos a ver mmm otro ratatá ratatá me sube 900 ese ratatá guau qué bueno ratatá vamos ratatá evoluciona y crece se me taponeó la nariz de repente y no sé por qué o sea de camino del trabajo acá a mi casa iba todo bien y apenas he llegado a la casa y se me taponeó la nariz puede ser algún tipo de alergia o algo así pero no sé no me lo explico en fin evolucionamos este último ratatá y seguimos con lo que si ya está ido va a ser bastante largo bastante largo pero no importa no importa un video pro bastante largo subiendo de nivel bien pro bien chido ahí está de 62 ratatá ratica y bien asco a ver este frío puede evolucionar puede no 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 puede a ver este gans puede no le falta poco transferir qué tal ahora es que no me quiero deshacer de mi airbox me costó mucho trabajo conseguirlo en su momento no no vale pero tengo aquí yo varios pikachu pikachu ash mirarlos es tan bonito es tan bonito y pues eso a ver qué más tenemos para evolucionar qué más uuuh tengo a mi sandru que he esperado para evolucionarlo un montón vamos vamos este sandru lo tuve conmigo caminando un buen tiempo para conseguir caramelos y no 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 me costó mucho trabajo porque cada caramelo era de con tres kilómetros uuh madre mía ahí está sandslash madre mía es hermoso es hermoso por fin tengo a mi sandslash por fin no es que yo sea muy fan de sandslash pero es que me costó trabajo conseguirlo y es que me hace ilusión tener a sandslash a ver que sigue nidorino uuh nidorino claro que sí nidorino nido king de hecho el otro día me salió un nido king salvaje y me salió y yo me quedé wow lo capturo lo capturo lo capturo pero no no lo capturé porque quería evolucionarlo aquí en el video y tener la experiencia súper multiplicada nido king y al capturando pues me iba a dar toda la experiencia normal porque ni siquiera había empezado el evento todavía madre mía willy nido king de cuánto 800 porquería de nido king porquería de nido no importa no importa a ver clefairy clefairy no tú no puedes clefairy que te pasa bullpix bullpix sí que puede así que lo evolucionamos a la de ya un buen un buen bullpix por favor digo un buen nintens es un bullpix un poquito cacas es de 285 creo pero yo creo que puede salir un buen nintens no además se registra en la pokédex además de raya está nintens madre mía muere un montón madre mía nintens es hermoso voy a llenar la pokédex con este video 800 oh madre mía madre mía madre mía madre mía que más tenemos un jigglypuff puede ser puede ser no me faltan 10 caramelos golbat uy golbat también me costó trabajo para conseguir los suficientes para crobat estuve como una semana con el crobat ahí con el golbat equipado para conseguir los caramelitos y por fin por fin premios tendré mi crobat crobat oh que bonito es que bonito crobat wow de 600 crobat todo cacas a ver mmm este glam con la piedra solar ahí está para biplum madre mía huele madre mía madre mía madre mía madre mía padre mía madre mía madre mía madre mía madre mía que tienen que gritarlo con los tibos madre mía madre mía madre mía madre mía porque bueno es lo que suele pasar no digo tampoco suele pasar un mero madre mía que ojos no que ojos de 1177 guau guau es más fuerte que el que tenía a ver puedo tener otro bueno no puedo qué chafa que chafa a ver tú no te puede no se puede no me faltan 10 gold o no growl y growl y growl y growl y growl y para arcane no porque lo se ve growl y para arcane evolucionarlo pues si no pues pues si no para para eso estamos a estas acudes tan mono míralo growl y te quiero pero lo conseguí y consiguiendo los cablos con el evento de tipo fuego y hielo si no se tengo tantos porque no es tan bonito es tan bonito es tan bonito es precioso de 1795 en esta mano a ver qué más tenemos tenemos este pequeñín que lo vamos a transferir y puedo hacer dos cosas evolucionar este poli web a poli rap o oa poli web que es el verdecito yo creo que a poli web porque porque puedes ocupar la corona del reino y todo pero poli web pues puede que esté bastante bastante bien de cuantos este por este polio 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 de 500 un hui polio me la juego me la juego me la juego me la juego tiene un buen polio de mil y algo este es de 400 así que me tiene que salir de mil polio es un pokémon que sale bastante fuerte y lo quiero polio no cambia nada solamente le cambia los ojos así se pone más enojado y ya está no cambió nada a ver de cuánto de mil mil dos bueno no es lo que yo esperaba pero mil dos pues tampoco tampoco es tan mal no vamos a transferir estos a ver si me dan suficientes caramelitos me dan seis caramelitos puedo 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 no no puedo nos faltan 25 pero este sí puedo este sí puedo este sí puedo claro que sí o mamá claro que sí pero este también estuve bastante tiempo reuniendo caramelos porque no salen mucho los los bellsprout casi no salen es raro verlos por acá o por lo menos donde yo vivo casi no salen entonces me costó trabajo conseguir los caramelos y aquí está y aquí está papus de 7 40 son asco o mola mola el movimiento me gusta me gustan los movimientos que les ponen a los pokémon tentacule este tentacule también me costó trabajo porque no cansé no alcancé a capturar suficientes en el evento de tipo agua y ya para conseguirlos fuera del evento tipo agua pues tuvo cariño porque no sale casi en ningún lado y tuvo un día de suerte que me salieron dos en el mismo día y ya con eso completé fue fue genial oh tentacule madre mía madre mía madre mía y luego me salió de un huevo así que eso salió mucho mejor ahí está y o sea ahorita vamos a fijarnos toda la experiencia que me vaya a dar este geodude que ya tengo a golem pero pues voy a usar este geodude nomás por por la experiencia no por el que dirán y eso golem porque no es que me tardé muchísimo en conseguirlo yo lo capturé cuando era un pequeño geodude porque geodude es un pokémon que solamente lo he encontrado dos veces y las demás veces fue porque estaba el evento de tipo tierra si no no pero para ese entonces yo ya tenía mi golem así que pues como que en él está está debilitado es por cierto madre mía las batallas de gimnasio las batallas de gimnasio a ver ponita de cuánto de 906 madre mía ponita vamos a dejar para el final porque quiero que que evolucione pero a ver tenemos al logro y ocupamos a slow king vamos a tener a nuestro slow king bien pero ahí está es lo que papus es lo que en cuantos canales han visto que tienen un slow king en cuantos muy pocos muy pocos sí yo sé que sí muy pocos es lo que madre mía madre me tiembla mucho la mano por eso es que me estoy rascando vale los zancudos zancudos me van en paz los odios a ver y magnamite no se puede no también en un nuevo este sí que sí este sí que sí digo quiero a mí digo me va a salir de mil me va a salir de mil yo lo sé un dibujo de mí un dibujo de mí un dibujo de mí es lo que quiero para navidad mamá es lo que quieres hijos y lo que quiero sí 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 mamá es lo que quiero dibujo es hermoso dibujo dibujo te quiero dibujo dibujo es tan guay mira su carita su carita dibujo tan guay es tan guay o sea no es un gruñido es como hola no es un gruñido de es como de hola papu hola a ver shoulder shoulder tengo por así clóster clóster es de cuatrocientos este este shoulder tiene un clóster bastante fuerte no me fijé de contra el dibujo eh pero da igual lo que importa es que tengo la evolución y la experiencia es lo que hay mmm clóster madre mía madre mía el chocho el chocho este madre mía madre mía madre mía mmm que más ponita vamos con ponita que somos leones o huevones es obvio que me va a salir de mil este ponita tengo ochenta y dos carabinas ponita así que si no me sale bueno lo cheto y ya está vamos a ver quiero a mi rápidas oh rápidas que rápidas rápidas es hermoso te imaginas que evolución les hace shiny te imaginas que evolucionar pokemon en la casa de jorge les da propiedad de shiny no no ni de coña oh es hermoso rapidash mirar es hermoso de cuánto de cuánto no se ve de mil cuatrocientos cincuenta y ocho de mil cuatrocientos cincuenta y ocho madre mía madre mía a ver onyx onyx se puede onyx no no me falta no drowsy drowsy no no drowsy madre mía que la vi que la vi que la vi no que la vi por qué me haces esto el execute si execute si vale me lo llevo me lo llevo mami me lo llevo mamá me lo llevo vale evoluciona pero no evoluciona pena huevos 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 para ti huevos si evoluciona eh 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 ah se ha autorado no se ha autorado a lora no a lora no eh se ve borroso bastante borroso madre mía da igual da igual da igual madre mía me ha sido de me no es tan fuerte que hubo un que me costó trabajo conseguirlos porque madre mía que hubo solamente me salían por huevo y entonces para tirarle al huevo no pues porque salvajes osea rara vez encuentras un que hubo un salvaje esa ni en el evento de tipo tierra encontré que hubo un osea es que es que está genial la suerte mía mi suerte es genial a ver tío madre mía 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 No conseguí al horsey a tiempo Y ya se acabó el vídeo ¿Por qué, mamá? Ibis, sí, voy a abusinar estos ibis Tengo tres ibis Tengo Caramelos de sobra Así que voy a abusinar estos ibis Solamente por la experiencia, ¿vale? ¿Por qué dirán? Me salió de vaiporia Vaiporia Vaiporia, ¿no está guay? Vaiporia de 1700 Vale Es mejor que mi otro Vaiporia Madre mía Qué bueno Ahora que me saldrá Ahora que me saldrá La batería se muere Se va a morir la cámara Se va a morir la cámara Se va a morir la cámara En cualquier momento En cualquier momento se muere Voy a poner pausa Y regreso Que no quiero que el vídeo se quede corrupto A ver, ya estoy de regreso, ¿vale? No sé si se vaya a quedar corrupto esto Pero da igual Al menos ya salve la mayor parte del vídeo Ya si se corta esto Pues no hay bronqui Porque solamente va a ser un cachito Un cachito No sé cuánto 20 minutos No lo sé No lo sé Lo que aguante la batería Lo que aguante Vamos Vamos batería Que solo tenía un caramelo Huevo, huevo y ya está Vale, Flerion Vale Univi de 12 puntos Flerion de 437 Vaya Vaya asco Oh, Chicorita Bailiff Meganium Vámonos 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 Meganium Mi primer starter En llegar a la máxima evolución Madre mía, Willy Madre, madre No carga Oh, es hermoso Es hermoso, Meganium ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? 1240 Y lo puedo chetar Madre mía ¿Soy el papu o qué? Soy el papu Voy a guardar Porque no quiero que se me quede corrupto Ahí está Uy, uy Vale, lo puedo irse nada Aquí lava Vale Así que Vale, vamos para allá Aquí lava Vale La experiencia O sea La experiencia aquí O sea Madre mía Vamos a ir a todos los niveles Que voy a subir O sea Espero subir muchos niveles No espero subir muchos niveles A ver Aquí lava Quiero, quiero, quiero Tener en Kira Ahí está Es tan bonito Kira Una pequeña Sarigüeya Toda Con fuego Incendiándose ¿A quién se le ocurrió Una Sarigüeya Con fuego En espalda Solo a Nintendo Sí Solo, solo a Nintendo A ver Puedo evolucionar aquí A unos cuantos Furet Unos tres Cuatro Unos tres Así que vamos Con los Furet También A muerte Ahí está Salvo los videos Porque o sea No quiero que se os quede corrupto Un Furet En corto En corto En corto A ver El que sigue El que sigue Puedo Evolucionar uno más Uno más Claro que sí Solo uno más Mamá Solo uno Sí Está aguantando La batería Está aguantando Vara Está aguantando La batería Bastante Bastante Bien Ya está El último El último Sentret Uy No me ajusta Vale Lo que hay Es lo que hay A ver Y si Transferimos Estos Y me quedo Con el de mil Y a ver Ahora Ahora No Falta todavía Vale Es lo que hay Es lo que hay A ver Este Hut Hut Sí Este Hut Hut Se puede Vale Me lo llevo Me lo llevo Evoluciona Papu Evoluciona Papu La batería Se la está rifando La batería Ahí está Noctoulcito Rico Rico De 786 Es mejor El de mil Y tantos Este lo capturé Salvaje Mil y tantos Qué chido A ver El que sigue Lady Lady Y evoluciona Sí Madre mía Yo espero Subir a nivel 30 Es lo que quiero ¿Por qué no Evoluciona? ¿Por qué no? ¿Se trabó o qué? No 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 me hagas esto Se trabó Papu ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vale No puedo Evolucionar Al Lerian No sé por qué Me da error Voy a evolucionar A otro A ver si Solamente Se seré bien Es que Se está petando Se está petando Por la experiencia Madre mía Me da error Voy a esperar Voy a tener que esperar No se puede conectar Al servidor ¿Cómo que no se puede? ¿Y la experiencia qué? No No me hagas esto No Reintentar Vamos a cerrar A ver si A ver si Se ve toda la experiencia Oh Nivel 25 Madre mía No sé cuánto No sé cuánto me dio Ciento Ciento ochenta y tantos mil Wow Nivel 25 No sé si No sé si se grabó Soy tonto No enfoqué Reintentar No se conecta Al servidor Mira mi fanfi No se quiere conectar Al servidor De verdad Exagere yo Con la de nivel 30 No Vale Ya regreso Sale Ya estoy de regreso Papus Vamos a capturar A este pequeño Sudo Budo A ver qué tal Madre mía Que le pego a la cámara Sudo Budo El enfoque está mejor A ver Sudo Budo Baila Baila Oh Funtino Genial Madre mía Capturate Capturate Uno Dos No No se captura Y se está Escapa Bien Sale Que te den por saco A ver Ahora qué A ver Voy a tener que comprar algo Porque Voy a tener que comprarle Un huevito suerte O algo No quería A ver si me dieron algo Por subir de nivel Oh Me dieron Poción máxima Hiperpoción Poción Revivir Incieso Huevo suerte Me dieron un huevo suerte Pases de incursión Vallas 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 Una incubadora Y poca cosa Voy a ver cuántas Cuántas evoluciones me quedan Por hacer Pokémon A ver A ver Tengo un Ledian Para evolucionar Un Chinchou Un Marib Vale Aún hay cositas No muchas Pero sí que hay No muchas Pero sí que hay Vale Vamos para allá Vamos para allá Vamos a ponerse el huevo suerte Ahí está Huevo suerte Ahí está Y vamos a evolucionar En corto Todo En corto La manera más rápida posible Madre mía La edición Que voy a ocupar Este video Bueno Solamente es pegar Todos los pedazos Pero También También cuenta A ver Ledian Evoluciona Papu Ahora sí Ahora sí No cochinadas No que se hace menso Y no evoluciona Pero si quiere Pero no No cochinadas Evolucionas Y ya Ahí está El enfoque Está bueno Esta vez Qué chido Qué chido De 550 Bueno No está No está A ver ¿Puedo buscar otro? ¿Puedo? No No puedo Vale Y si Me deshago De estos dos No 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 se puede A ver Esta araña Se puede Yo sé que sí 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 se puede Vale Evoluciona Quiero la experiencia Dos huevos Suerte Me gasté Ya Pero Da igual Da igual Da igual Que somos Huevones O leones Somos Somos huevones Pero de todos modos Ahí vamos A ver Qué pasa A ver De 600 No es tan bueno Pero bueno Ahora Chinchou Chinchou Un poco Que todavía me salió Un Un Lantun Salvaje Pero lo mismo No lo quise evolucionar Porque quería esto De la evolución Cuátruple Estoy haciendo Y esto ya es Experiencia Cuátruple Perdón Porque es Experiencia Normal Más el doble Del evento Más el doble Del doble Por el huevo Suerte O sea Madre mía Madre mía No sé que está Enfogando La cobija Yo qué sé Estoy sobre mi camita El antro De 1300 Madre mía Entonces es más fuerte Que el que encontré Salvaje Bien Bien Soy el éxito Tú no puedes evolucionar Todavía No tengo Este sí Maripsi Ahí está Maripsi Claro que sí Ah Fluffy Y Ahí está Papus Ahí está Ahí está Ahí está Y Qué más Qué más Y Poquita cosa Poquita cosa Este Sí Este Lo evolucionamos Por qué no Experiencias Experiencias Así que Ahí está Evoluciona Papu Sé que quieres volar Sé que quieres volar Yo sé que sí Ah mi brazo Me pica un zancudo A ver Eh Qué más Este Zunker Vale chicos Estoy de regreso Vale Tuve que parar La grabación Pero bueno Aquí podemos ver Que ya soy Nivel 25 Vale Fácil Y rápido Y La Pokédex Bien Porro Mirad lo que me falta Para el 26 O sea Increíble Así que ya está Se extendió ya mucho el video Así que espero que les haya gustado Me encanta Le dejarán un like Y bueno Mi regreso en YouTube Pues Bien chido Y no Hasta la próxima Y Adiós Mi vocecita No 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 Espera Espera No Espera Espera Gracias.